¿Por qué no le cantamos una cuaca a nuestro maestro y amigo Narnuñez, compadre? ¡A tiro nomás, postata! ¡Mira que el taita se ha portado derecho con nosotros! ¡Vamos arriba con la chilena entonces, por favor! ¡Vamos arriba, compadre! ¡Déjale! ¡Aquí se nos gana por dios, compadre! ¡Déjale! 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 ¡Esta cualquita no me encanta con todo, cariño! ¡La noche, querido maestro y amigo Narnuñez, hoy arte! ¡Dan compositor chileno! ¡Vamos arriba, viejo! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale, duela, espandero! 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 Entre los grandes abundores y añoranzas Vecas pa' todo el mundo, salen del alma Porque su grantera hizo añoranzas, ya no hay violar Vecas pa' todo el mundo, salen del alma, ya no hay violar Vecas pa' todo el mundo, salen del alma, ya no hay violar Que granuñen la gracia por tu enseñanza